Para cuando yo regreso Llego y mis socios me agarran y me dicen Tenemos que platicar contigo Pero realmente no sé cómo exponenciarlo O sea, no sé cómo hacer lo que cresta Porque realmente hay carencia Pero, y fíjate que buena No sé si lo que tengas bueno es el modelo de negocio O el modelo organizacional ¿Sí? Porque probablemente lo que estás pensando De que te está yendo bien Y que tienes un modelo de negocio Bueno, es decir, el negocio está caminando bien Pero el modelo organizacional Es diferente al modelo de negocio Aquí toda esta metodología parte Con la noción de que traes un modelo de negocio Y que funciona El modelo organizacional es diferente Porque es cómo se ejecuta la labor Tú estás como directora ¿Participas operativamente en la empresa? ¿Qué hace la empresa? Vende techos ¿Y participas operativamente en la empresa? ¿Y qué opinas de eso? Pues la verdad me encanta la empresa No, no, no estoy diciendo que te encanta No, a todos nos encanta Porque son bienes propios ¿Cómo se quiere? A ver, replanteame una pregunta Hay una manera, me gusta Hice un video que me gusta mucho hacer esto Imagínate que hay dos cajas aquí Tienes una caja que es la que hace bien De Roofing Company Arriba hay una cajita Que fue la que escupió esa cajota ¿Sí? Tú estabas Antes de que existiera la empresa Estabas en esta cajita ¿Sí? Y un día dijiste Qué buena idea hacer una Roofing Company Porque mira, tengo esto Voy a conectar aquí Y empezaste a planear cosas Y luego En función de que ejecutaste eso Se creó La empresa de Roofing ¿Sí? Probablemente empezó chiquita Y empezó a crecer La caja chiquita ¿Cuál es más valiosa? ¿La caja grande o la caja chiquita? La chiquita La chiquita, ¿no? Porque fue la que planeó Todo esto ¿Y qué fue lo que pasó? Conforme fue creciendo La caja de abajo Te tragó Y entonces Ahora la caja más valiosa Desapareció Entonces ¿Qué pasó? O sea Regresen a ese día En donde estaban pensando En un negocio Si regresas a ese día Yo no creo que haya dicho Ah, está poca madre Ser el director de operaciones De una empresa Roofing Yo creo que dijiste Está chingón tener una empresa Roofing ¿O está chingón tener una empresa? Punto ¿No? Al momento en que nos traga la operación ¿Cómo le haces para salir? Ese es el gran reto O sea Ya te tragó a ti la operación Ahí estás metida Muy al fondo ¿Cómo le hago para salir? ¿Cómo le hago? ¿Cómo va a seguir funcionando también la empresa? ¿Ese es como el corte que a mí me hace? Y justamente El trabajo Hace rato ponía esta lámina El trabajo Ese brinco Es el primero que tenemos que dar El salirte De la empresa operativa Salirte ¿Cómo le vamos a hacer? Pero antes de decirle ¿Cómo le vamos a hacer? Les cuento una anécdota De cómo yo salí ¿No? Porque vas a decir Oye Carlos Pues esto ya lo viste tú Yo tengo cinco organizaciones Y dirijo una Las otras cuatro Tienen estructura Equipos, directivos Socios y demás Cuando yo arranqué No era así Cuando yo Ahorita te contesto Cuando yo arranqué Yo estaba como tú Está chingón mi negocio Tuve más de diez años Siendo director De una de las unidades de negocio Que yo creía Que era la más importante Yo hacía la consultoría Yo estaba ahí Yo estaba ahí metido Y yo creía Que era imposible El brinco Literal Era imposible Y más porque Era consultoría Y más porque Yo había escrito los libros Yo empecé a escribir libros ¿Cómo? Si piden al güey del libro Es consultoría La consultoría es el güey Todo eso era Lo que yo creía Y en un momento Por una situación De salud Ni siquiera de salud Familiar No mía Pero familiar Me salgo seis meses Del negocio obligado O sea no había No había preguntas Me salgo del negocio Y es Life or death O sea Te sales del negocio Y modo Le dije a mi socio Pues me tengo que ir Me da un espacio Me salgo Para cuando yo regreso Llevo y mis socios me agarran Me dicen Tengo que platicar contigo Me meten a la sala de juntas Yo pensé que me iban a quitar las acciones O que me iban a correr o algo Porque a veces cuando te dicen Quiero hablar contigo Ya valió mal Ya sabes que algo 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 Está ojete Quiero hablar Quiero hablar contigo No Me dijeron Oye Mientras que fuiste Contratamos Una chava Se llama Mayela Estoy siendo mi director La investigación Y las métricas Está mejor que tú Operación Más rápida Satisfacción al cliente Mejor Y ve los estudios Empiezo a ver los estudios Mejor Frío 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 Porque te sientes inútil Porque crees Que el valor Tuyo Está en función De lo que operas Cuando en realidad El valor Está en lo que creas Y yo pensaba Que mis socios Me iban a decir Bueno entonces No me dijeron Al contrario Chingón Que ella se quede Operando Y ahora tú dedícate A lo que sabes hacer bien Que es Irnos a inventar El siguiente negocio Para ver que más vamos a hacer Fum En ese momento entiendo Me cambian el título La posición Inventamos una posición Mamadora De Chief Future Officer Que chingón Se hacía nada Y ahí empezó Si a mí no me hubiera pasado eso Yo me hubiera quedado 30 años Ni siquiera Me hubiera quedado 30 años En su operación Tuvo que pasar una tragedia Para que yo realmente Saliera de la operación Creí Ahora ¿Por qué pude salir De la operación? Porque había un líder Atrás de mí Líder No una persona Este No un empleado tradicional Una persona con liderazgo Que estaba lista Para recibir el trabajo Ahora Lo que se van a dar cuenta Es que no soy La primera persona No soy la primera persona En decir Oye ¿Cómo le haces En este proceso? ¿Sí? Pero sí les voy a decir una cosa La estructura organizacional El cómo está organizada La empresa Determina Todo Todo Y normalmente Ustedes llegaron Y dijeron Yo soy la cabeza Tú estás aquí abajo Y tú estás aquí abajo Y tú estás aquí abajo Y empezó a hacerse para abajo ¿Cierto o falso? Cierto ¿Y qué pasa cuando hace estructura? Se cae la cabeza Se cae Todo depende de la cabeza Y de repente Abres tu teléfono Y traes 400 conversaciones 30 mensajes 4 llamadas pendientes 2 clientes Quieren hablar contigo 3 prospectos Que no has entregado la propuesta Y dices ¿What? Ahora Dijeras Ah, es que Carlos Es el que inventó El hilo negro No Todos los teóricos Organizacionales De los últimos 10 años Se han dedicado a ver eso De hecho Lo que tiene en pantalla Son 6 modelos Organizacionales Diferentes Propuestos por diferentes personas Todos tratando De combatir el mismo tema ¿Cómo le hago Para crear Y generar más liderazgo Dentro de las empresas? Si has tenido Una estructura Por cierto tiempo Ya en la compañía No ha tenido crecimiento ¿En qué momento Se Evalúa la estructura Para asegurar Que la estructura Estable Ayer Y déjame te pregunto ¿La estructura Todavía requiere Que tú operes? No Ah, bueno Entonces Si la estructura Está operando al 100 Sin ti Y está generando innovación Y está creciendo Y no te está tomando tiempo Es buen modelo ¿La estructura Continúa creciendo? A ver Sí Tú me dijiste Que estaba creciendo Sí Está creciendo Y no necesita tu tiempo Ya Bueno En la estructura nueva Acabamos de reestructurar En la estructura nueva Tenemos cuatro socios Cada cual está operando En una región Bastante grande Ah Y La mentalidad Es que Guayra, mire Tienes cuatro socios Operando en cuatro regiones Sí ¿Y quién está haciendo Más regiones? Esa Entonces todavía Te necesita operativamente Fíjate lo que Ya viste que Se genera mucho valor De abrir regiones Sí Entonces ahora Lo que necesitas Es que la máquina Haga eso ¿Ya ves para dónde voy? Sí Cuando yo digo Salir operativamente Significa salir De todas las actividades Absolutamente todas Ahora Estos modelos Organizacionales Insisto Yo no soy El primero Y el único Diciendo Ay necesitamos Organizaciones diferentes Realmente Si te pones a estudiar De las teorías Más recientes Todas dicen Que el modelo Organizacional Está fallido El modelo jerárquico Todas Pero lo que pasa Es que como estudiamos Cuando vas a la universidad Estudias con libros De los ochentas Pues en los ochentas Era Jerarquía Orden Ni tal O sea Hasta ahí llegaba Y las universidades Van 20 años atrás Entonces A nosotros nos enseñaron Tú le pones al powerpoint Organigrama Y te pone Una cabeza arriba Dos abajo Y así es Pero Si realmente Te actualizas En el manejo De organizaciones Esto es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Gracias!